Pues miren aquí amigos como nos vemos en el mercado ahorita mismo en Terra Classic, miren que bonito se ve ahorita mismo, todo subiendo poco a poquito, paciencia, paciencia que es lo que se necesita ahorita mismo con Terra Classic. Ahorita mismo estamos viendo un mercado del precio de la moneda es de 4 ceros con 61 que tiene un 5.33% arriba, tenemos también su market cap que ha subido un 5.36%, vamos a ver aquí mismo, checarlo rapidito, con un volumen o mejor dicho un market cap que tiene ahorita de 359 millones de dólares. Miren el volumen, volumen también un 23% de volumen que tiene un volumen que está entrando en las últimas 24 horas con 21.2 millones de dólares, todavía 5.8 trillones de monedas, hoy día tú quieres seguir incrementando tu posición para seguir incrementando y llenando tus bolsas a estos precios, 100 dólares te daría la cantidad de 1.6 millones de monedas, ya no te daría los 1.7, 1.8 porque el precio ha estado también subiendo y ya no está entre los 4 ceros con 5 o por ahí cuando estaba más abajo, entonces menos monedas por la inversión que uno vaya a estar haciendo. Pero ¿qué significa? Significa de que vamos a seguir holdeando bien fuerte, Terra Classic todavía está aquí para quedarse, en cualquier momento esto va a explotar y vamos a estar viendo también más cosas y más beneficios. Pero si sigues holdeando a largo plazo, chequeamos rápidamente aquí pues cómo se ve el precio, mira aquí las líneas mejor dicho, estamos viendo que empezó aquí tempranito, que estábamos aquí en rojo más o menos por aquí que tenía un precio de 5.8 con un volumen de 16 millones de dólares, como tú puedes ver aquí tenemos ese volumen. Luego de aquí en adelante empezó a subir un poquito, aquí vemos una subida que llegamos hasta los 61 y luego tuvimos otra picada aquí a los 62 y ahorita se ha mantenido en estas horas desde las 9.50 de la mañana hasta ahorita se ha mantenido todavía aquí en estos precios. Aunque sí, sigue bajando, o sea se muestra aquí bajos que va la moneda ahorita mismo, pues se ve que está aquí bajando un poquito, pero todavía tenemos los 5% y luego vuelve a subir de nuevo, o sea se mantiene, se mantiene ahí arriba y abajo, pero se mantiene todavía la moneda. Viendo rápidamente aquí pues vemos ya lo que ha estado haciendo también ahorita la moneda, vemos también aquí que tuvimos esas mínimas, que llegamos hasta los 56.81, acá tuvimos también esta subida, que queremos pasar también esa subida que llegamos hasta los 63 con un volumen de 30 millones de dólares. Pero así se mantiene ahorita en los últimos 30 días la moneda, pues también hemos visto cambios, hemos visto también un poquito precios, un poquito más adelante todavía entre el nivel de los 6, 4 ceros con 6, 6, 5 estábamos ahí con un volumen de 20 millones de dólares y una mínima que tuvimos por aquí que fue entre los 4 ceros con 55, o sea se fueron unas mínimas. Si tú aprovechas de incrementar tu posición aquí en estas dos categorías, dos bajas por aquí, al momento que la moneda pues regrese hacia los 3 ceros con 1 posiblemente estarías viendo algo de ganancia. Por ejemplo, vamos a checarlo rapidito aquí, vamos a ver por ejemplo 100 dólares que sería 1.6 millones de monedas al momento que llegue a un precio de 3 ceros con 1 por ejemplo, que regrese a ese nivel estarías haciendo 161 dólares, o sea estarías haciendo 61 dólares de ganancias de los 100 dólares invertidos, dependiendo cuánta cantidad de monedas tú tengas ahora mismo ahí en tu portafolio. Pero así se ve ahorita, Terra Classic se ve bien favorable, paciencia, vas a soldear hacia esos precios de 3 ceros, 2 ceros o 1 centavo o 1 dólar o mucho más. Tenemos el comentario de aquí abajo a qué precio tú estás dispuesto a detener Terra Classic cualquier cantidad de moneda que tú tengas ahorita mismo. Cuál es el precio que tú estás dispuesto a detener, no importa el tiempo que se tome, un año, 5 años, 10 años, cuando llegue vas a ver esas ganancias. Regresamos de nuevo amigos con más video, no te me vayas porque venimos con mucho, mucho más.